Ya llego, ya llego, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ya veo, ya veo la casucha Solamente quiero madera por favor No veo nada, y ahora si veo, no, 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 me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir No, recoge rápido, recoge rápido Demonios, yo me fui hasta allá todavía Corre, corre No, adios Aura No, no, el techo no va, voy a acomodarlo Que pasa, se ponía que es, hey, hey ¡Suscríbete al canal!